Justamente nos estamos juntando con los vecinos porque el problema es con el tema del agua. Yo estoy acá viviendo hace más, cerca de 21 años. Y siempre fue la problemática de no tener presión de agua. Hay gente que sí tiene, otra que no tiene. Entonces lo que pedimos realmente es que venga alguien y vea un poco la infraestructura, qué es lo que está pasando. Vino ahora gente del EPRAC, pero acusa que es el problema de EMSA, el problema de luz. Pero el problema de luz no es solamente ahora. Entonces tenemos que decirle que es los 21 años que yo tengo acá que es el problema de la luz. Y no es así. Por eso nos juntamos todos los barrios 140 viviendas y más. Somos cerca de mil personas acá. Afectados, digamos. Afectados justamente con el tema del agua, justamente. Así que los vecinos también pueden decir lo mismo. ¿Cómo es tema? ¿Tienen un rato? ¿Se les va? ¿Hay días que no tienen? Y largan por tanda. A veces en mi zona que yo estoy de madrugada. Tenemos que levantarnos de madrugada para juntarnos. En los tambores, que algunos tenemos tambores abajo. Y como no tenemos presión, tenemos que justamente con bomba mandar arriba. Mandar los tanques que tenemos arriba. Y hay gente los otros días justamente no había nada de presión. Que ya era con tacho. Fíjate, que era con tacho. Y ahora ya no hay directamente. Ese es el problema. ¿Desde cuándo directamente es que no hay? Una que está con cinco días, otra con más días, un mes, la señora. ¿Entendés? Ese es el problema. Justamente empezamos, nos juntamos todos porque nos autoconvocamos para realmente protestar esto. No puede ser. En nuestras situaciones, una de las más fuertes. Nosotros estamos hace un mes sin agua. En un mes, cinco días tuvimos agua, pero solamente agua en la canilla de servicio. No nos subió agua al tanque. En un mes que no tuvimos agua al tanque, uno, un solo día vino el camión cisterna de Samsa. Y nos cargó en baldes. No te cargan al tanque porque a la gente que trabaja el seguro no les cubre. Esta situación se repite cada año. Nosotros somos vecinos nuevos de Garupá. Hace dos años que estamos. ¿De qué sana, señora? Somos del complejo Andresito. Andresito, no. Sí, complejo Andresito, barrio 90, viviendas de madera. No tenemos agua y aparte de todo eso, el daño psicológico que nos está haciendo Samsa. Gastamos crédito, porque en mi caso no tengo teléfono fijo. Llamamos. Todos los días es una cosa diferente. Todos los días. Queremos una respuesta por escrito cuál es el problema. Y yo, María Florencia Fraticelli, pido que si la gente de Samsa no está capacitada, que renuncie y que venga gente con nuevas ideas. Que invierta y que espero que el gobernador de la provincia de Misiones se haga cargo. Porque cuando salió en medios nacionales, por ejemplo, un pueblito en Iguazú que no tenían agua, un país quedó horrorizado. Y nosotros somos acá un montón de familias que no tenemos agua hace un mes. Y cada verano se repite la situación. Presentamos nota por escrito. No son solo palabras. Hicimos los reclamos pacíficos y cómo corresponde ante un protocolo que hay que hacer, presentar nota a todos. Pero nos toman el pelo, nos toman de boludo. Necesitamos agua. Pasamos la Navidad sin agua todo el mes. Queremos una respuesta. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Si nosotros tenemos que hacer un reclamo general, los servicios son pésimos. El transporte es de público conocimiento, lo caro que es y cómo viaja. Y fíjense ahora, si ustedes pueden tomar ahora las imágenes, fíjense lo que hace la empresa de colectivos. Miren cómo le dejan a los vecinos, a nuestros vecinos, cómo le dejan en el sol para que caminen. Solamente para plantear la pelea entre vecinos. O sea, ¿por qué no desvían los colectivos? ¿Por qué no toman recaudo y desvían por otro lado? Porque plantean eso, plantean la pelea de vecinos entre vecinos. Y nosotros nos estamos reclamando, nos estamos pidiendo mercadería, no pedimos, tenemos, nosotros somos familia. Lo que queremos es agua. El servicio, la luz corta también, la verdad que corta, el servicio de energía eléctrica corta cada tanto. Pero bueno, pero el agua, o sea, uno por ahí sin energía, por ahí vos podés, qué sé yo, te vas afuera, te soplás y bueno. Pero el agua, hay familias que tienen bebés, que tienen criaturas, que son chicos. Y yo lo que veo es que todos los que vienen acá, los que se presentan acá, tanto lo de Lepra como lo de Samsa, los que nos dan es justificación. Y nosotros no queremos justificación, nosotros queremos solución. Ya no queremos además nada de la justificación porque siempre nos dicen que la bomba, que el acueducto, que Emsa, que el canito, que se rompió acá, que se rompió allá. Y todos los años es lo mismo. Tuvieron, el año pasado tuvimos el mismo problema y el año antepasado tuvimos, y así hace 20 años tenemos el mismo problema. Todavía no pudieron solucionar, hace 20 años que no pueden solucionar problemas. Y lo último que le han dicho, ¿qué fue? Recién se hizo presente acá en la autoridad de Lepra, el señor Bordón, y nos dijo que era problema de energía. Que venía mucha energía o que venía poca energía, la verdad que él tampoco sabe explicar, se supo explicar muy bien. Y que por eso cortan las bombas. Y le pedimos disculpas al vecino que estamos cortando, pero necesitamos agua. Servicio básico, indispensable para que sobreviva un ser humano. ¿Complica con el tema de los chicos también decían? Es una cosa, hay padres que tenemos que mandar a nuestros hijos a la casa de un abuelo, de un primo, de un tío, para que pueda vivir. Usted, ¿saben lo que es verle a un hijo de uno sufrir? Es lo peor que hay. Nuestro hijo sufrir porque no tienen agua, es una locura. Hay gente anciana, hay gente discapacitada y niños y bebés. A ver también, le iba a... Ese es el precio del agua que estamos pagando, están pagando los vecinos acá. Y no tenemos agua, y no tenemos. Esto se paga y no tenemos.